Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 de diciembre al domingo 15 de diciembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, quiero recordarte que el 15 de diciembre es el tercer adviento, antes de navidad, y empecemos con la lectura de las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Este video está pregrabado. Eso no quita que sea más o menos efectivo. Para lo holístico no hay tiempo ni espacio. Entonces, bueno, en mis cartas, escojo tres cartas. Para escoger las cartas me guío por mi intuición. Para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ahorita viene un visitante ahí. Vas a ver las patitas de uno de mis hijos. Como carta adicional utilizo las cartas de la guía diaria de Doreen Virtue. Bueno, de una vez di hola. Se llama Misha. Este lleva conmigo un año y medio. Bueno. Bueno, bueno. Miren cómo participa Misha. Va. Entonces, como carta adicional. Voy a escoger esta carta. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana del 9 al 15 de diciembre lo siguiente. Sobriety. Sobriedad. Así se ve la carta. Y dice, mi mente clara con facilidad se enfoca y concentra. Esta carta creo que es la primera vez que me sale en todos estos años. La verdad no estoy seguro. Pero bueno, casi no ha salido. Yo a mí me gusta, de hecho, porque lo que da a entender es realmente ser totalmente objetivo. Normalmente, lo que nos causa conflicto en la vida es que metemos las emociones en situaciones. Sea en relaciones, sea en una conversación. Nos llegamos a, qué sé yo, enojar, enfurecer, apasionar. Y esa emoción a veces ciega algo en la conversación. Entonces, bueno, tomar distancia. Y yo siempre hago la alusión que es un poquito como una obra de teatro a la vida. Y cuando estamos dentro del, encima del escenario y somos uno de los actores principales, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pues estamos ahí con el diálogo y, ¿no? La actuación y somos entregados con pasión y con emociones a la situación. Pero, como somos tan multifacéticos, podemos ser, pues, desde el actor principal hasta el guionista, el director y también público. Entonces, lo que te pido es que te imagines que dentro de esta diversidad de facetas que puedes tener, también te veas como espectador. Y el espectador tiene la posibilidad, desde lejos, observar toda la obra de teatro. Ver a todos los actores, tal vez, hasta si se sienta en un ángulo, ver al director tras bambalinas, haciendo un comentario. Qué sé yo, al que lleva las luces, que está detrás del público. Pero es un escenario, o sea, es un punto de vista más amplio que el que está sobre el escenario. Es más pequeño el punto de vista que tiene, ¿no? De hecho, bueno, llega a ver las primeras tres filas del público y se acabó. Entonces, eso es lo que nos ayuda a veces a tener distancia y no tener las emociones, sino simplemente ser un espectador. Y yo muchas veces tomo esto en mi vida diaria, porque situaciones donde la gente, por cierta razón, sea por algo personal, sea por edad, sea por lo que fuera, reacciona de una manera muy desconocida o muy rara. Puede ser un comentario que puede ser hasta hiriente, sin que tenga la intención de serlo. Entonces, a mí muchas veces me ayuda esta sobriedad a tomar la distancia y decir, espérate, no es nada personal. Esta persona está agresiva porque no sabe cómo resolver esta situación, porque está viviendo esta situación de angustia. Y tal vez esa energía negativa la está desbordando y la está virtiendo sobre ti, ¿no? Pero no es que te quiera agredir. Entonces, esa sobriedad me ayuda muchas veces en ese sentido. En otros sentidos, también en lo laboral, cuando se tienen que tomar decisiones de dinero, de lo que fuera, es igual dejar fuera las emociones, ¿no? Es decir, espérate, esto es una situación de negocios, ¿cómo lo voy a resolver, etcétera? Entonces, otro punto, la sobriedad, ¿no? Desde mi punto de vista como artista, cuando estoy pintando, tengo que tener la objetividad suficiente. Decir, ok, ¿este cuadro está bien o no? ¿Le falta qué color, armonía, mejor técnica, mejor pincelada? ¿Cómo resolver esto? O sea, hay una cierta honestidad, ¿no? Donde también llega un punto en el proceso de una pintura donde tienes que decir, bueno, ya, está terminada, ¿no? Porque en vez de dos meses me podría pasar sentado en ella un año. Y bueno, no se trata tampoco de eso. Pero esa objetividad es importante, ¿no? Y conozco pintores, compañeros que han ido a los cursos. Lo que noto mucho es que hay muchísima impaciencia. Es de ya lo quiero haber terminado, ya quiero terminar esta obra. O sea, no quiero estar sentado más de tres días en ella. Y hay obras que no se pueden terminar en tres días porque requieren mucho trabajo. Pero no quieren ese compromiso y les aburre y guácala. O sea, entonces lo hacen rápido y lo hacen mal y pues ahí está el resultado, ¿no? Entonces ahí hay que tener la sobriedad suficiente de decir, ok, yo voy a tomar este compromiso de hacer esta obra. Sé que me voy a tardar más tiempo. Yo lo que hago como artista para no aburrirme y que no me sature la obra, pues manejo varias obras al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, si es muy de detalle como el hiperrealismo o el realismo, entonces, bueno, me voy con abstracto que es mucho más liberador, ¿no? Entonces, bueno, estoy dando estos tips desde mi punto de vista artístico para que sepas cómo manejarlo y a qué es lo que se refiere, ¿ok? Tú ya sabrás cómo aplicarlo en tu vida. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice lo siguiente. Manifestación. Eso nos encanta. Es que ya vio resultado algo y se está manifestando. Y es el arcángel Uriel, el arcángel de la abundancia. Y dice, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha. Amén. Para el miércoles y el jueves la carta dice virtudes. Arcángel San Dalfón, tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes. Amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. Aquí San Dalfón nos está diciendo, deja brillar tu luz, déjate ser. Saca tu esencia, brilla. No importa lo que diga, no importa lo que pase, tú brilla. Pero con todas las virtudes, o sea, con todas las cosas positivas que tú tienes. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Entonces, brilla con tu luz. ¿Ok? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, gracia divina. Y es el arcángel Chamuel. Y dice, tu plegaria es escuchada. Esta situación por la gracia divina es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Recuerda, el arcángel Chamuel es el arcángel del amor incondicional. Y lo que mencionaba en el video anterior es de que hay situaciones que a veces parecen negativas y resulta que son bendiciones escondidas. En inglés se dice, pleasant in disguise. Y es algo positivo al fin y al cabo. Yo parto de la premisa que si somos amor y vamos hacia el amor, interactuamos a través del amor. No puede haber otro resultado más que el amor. Igual es con lo positivo. Si te mantienes positiva, positivo, interactúas positivamente, haces cosas positivas, contribuyes a la humanidad, contribuyes a tu vida, contribuyes a tu crecimiento espiritual, pues no puede haber nada negativo ni ninguna falla. Entonces, esto es también para la gente que luego le teme la muerte o le teme a no haber cumplido su misión de vida en tiempo. Si tú tienes esa constancia y devoción ante la vida y tienes muy claro cuáles son tus objetivos o misiones de vida, entonces si los estás realizando, pues con eso ya sabes, todo está bien. Y si se acaba mañana, pues se acabó. Y si es dentro de 30 años, pues será dentro de 30 años. Pero no hay esa angustia de que ching, ¿no? ¿Qué pasaría si? Yo en mi caso sé que estoy cumpliendo con lo que yo me propuse como alma en esta vida. Y gracias a Dios lo tengo muy claro. Me costó bastante trabajo llegar a este proceso. Hay gente que lo tiene muy claro desde un principio. Sobre todo los millennials. A mí me extraña. Vienen con otro chip. Este, ya a los 20 años saben perfectamente bien por dónde va su vida y qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Y tienen muy definido su vida desde el punto de vista emocional, espiritual, intelectual, cultural, en lo que fuera, ¿no? Este, que nosotros no lo tuvimos tan claro. Entonces, bueno. Creo que hasta ahorita vamos muy claros, muy bien. Bien, que no hay dudas, este mensaje es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran o festejan algo. Igual como lo hice yo la vez pasada, si tienes un evento o algo muy importante, esta carta va a tener una respuesta para ti. Muy bien, veamos qué es lo que dice. There's nothing to worry about. No hay nada de qué preocuparse. Así se ve la carta. Y bueno, este... Deja a ver aquí quién dice que es él. Ah, no, no dice que Arcángeles. Porque iba a interpretar primero que, bueno, es Miguel. Pero no creo. Este, luego por lo blanco podría ser Gabriel, pero tampoco, como que no me da por ahí. Entonces creo que es como una combinación de varios Arcángeles, que siento que es como Metatron. Metatron, un poquito por este, el átomo que está allá atrás, porque en realidad ni siquiera es el cubo de Metatron. Y la paloma de la paz. Pero bueno, como lo quieras interpretar, este de Ángeles puede ser todos, a la vez también, puede ser también Miguel. Aunque no esté todo de azul. No importa. Este, pero nos están diciendo que estamos protegidos, ¿no? Que la corte celestial protege al mundo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice. You are safe, and this situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Tú estás a salvo, y esta situación está en perfecto control de la providencia divina y bajo el orden universal. Only infuse loving thoughts and emotions into this situation to ensure that the highest possible outcome flows effortless to and through you. Está padrísimo. Dice, solamente inyecta pensamientos y emociones amorosas a esta situación para asegurar que el resultado de mayor positividad fluya sin esfuerzo a través de ti y hacia ti. Entonces, bueno, creo que se conjuga muy bien con lo que acababa de decir, ¿no? De, brilla con tu propia luz la gracia divina de que nuestros plegares fueron escuchadas, este, y de que no tenemos de qué preocuparnos, y de que todo se resuelve para el bien de todos los involucrados. Es como muy repetitivos, es como muy repetitivo esto, pero a través del amor incondicional, ¿no? Este, y aunque acá con la carta haya salido la sobriedad, con el amor que me refiero aquí es algo diferente, es el amor incondicional. No es un amor pasional, ¿ok? Esta sobriedad es la que nos ayuda a tomar la distancia para poder visualizar todo el escenario, para entender mejor la situación, ¿ok? Ahí sí dejamos fuera las emociones. No estamos con, ay, fulanito me quiso hacer daño y tal no me entendió y estoy sentido con tal. Eso lo dejamos fuera, ¿no? Y vemos todo el escenario, entonces entendemos, ok, y este reacciona por esta manera, por esto, ta, 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 y este viene de este lugar y quiere ir a tal lugar y por esto pasa esto, ¿no? Entendemos toda la obra de teatro. Y de ahí, igual, como dije al principio, se van a manifestar las cosas positivas porque hemos manejado el pensamiento positivo, hemos interactuado positivamente y vamos a cosechar, ¿no? Y seguimos brillando con nuestra propia luz, dando nuestras virtudes, multiplicando las bendiciones, tanto las que hemos recibido como las que seguimos dando. Y es un círculo vicioso de positivismo, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, este, para la gente que dude o esté un poco en desconcierto, este, es recordarte en vibrar en tu esencia, en ser tú y confiar realmente en la corte celestial, en el universo, en saber de que todo está bien a pesar de la situación que sea, ¿no? Bueno, ahorita me vino a la mente, conocí a una persona en uno de estos cursos, que tiene una numerología en la esencia, que es un once, que es la vibración de este año. Y es el segundo maestro. Y el once también tiene la vibración negativa, y se tiene que tener un poco de cuidado en esto, de que los que en esencia tienen un once, este, pueden ser depresivos. Entonces, esto lo noté con esta persona, y no solo depresivo, sino muy, en un momento está en súper alegre, y en el otro, en tres minutos, está en la depresión total. Y es un poquito el conflicto del once, porque el once en realidad ya es un maestro que da luz, y que pues ni cuenta se da que es maestro, que ya tiene resuelto todo su camino espiritual prácticamente. Pero por lo mismo, como no lo sabe, entran muchos conflictos de a gratis. Esos conflictos se pueden volver en depresión. Entonces, este, es un poquito como recordar la simplicidad de la vida, en realidad. Este, entonces, yo ni siquiera sé por qué llegué ahorita a mencionar esto, pero bueno, tiene que ver con que este año es un once. Este, entonces realmente, el regresar, a la base, a la esencia, ¿no? A tu luz, ¿a quién eres tú? Y esta persona, con ese once, es eso, recordar que brilla con su propia luz, que es un ser maravilloso, con muchísimas virtudes. Porque esta persona que vi, se preocupaba mucho por los demás, pero se descuidaba mucho así. Y por considerar tanto a los demás, se dejaba hundir, ¿no? Entonces, es el ejemplo que quería dar. Entonces, ni siquiera es una cuestión de ego, sino simplemente, no dejar que pase. Decir, no, espérate, yo brillo, yo soy luz, yo soy un ser amoroso. Y, este, pues no por ser amoroso, pues se van a aprovechar de mí o me van a hundir, ¿no? Entonces, muy al contrario. Este, yo tengo tanto autorrespeto y tanto amor hacia mí mismo, que, pues, lo detecto luego, luego y pongo un alto. ¿Ok? Bueno, tiene que ver nuevamente con la sobriedad. Creo que queda muy claro, creo que no tengo que aunar nada. Este es una muy, muy bella semana. Ya estamos poco antes de Navidad. Este, y bueno, esto es para la gente cristiana. Pero si tu religión es diferente o tu creencia es diferente, es tiempo y es buena ocasión para realmente sacar lo mejor de nosotros. Yo creo que, aunque no pertenezcas a una religión, a una costumbre, y no creas, este, siempre es bueno sacar lo mejor de nosotros. Y estas fechas navideñas, pues, la humanidad como que se recuerda de esto, ¿no? Entonces, bueno, es una buena oportunidad. Igual como el Día de Acción de Gracias, este, que bueno, aquí en Latinoamérica ni lo celebramos, lo hacen nada más, yo creo, los americanos, los, perdón, los estadounidenses. Este, pero a mí me recordó así como que, bueno, sí, no lo festejamos, pero sí sería bueno que diera más gracias, ¿no? La gracia divina, gracia y gracias, si ves, están relacionados. Entonces, dar gracias, gracias por las cosas que teníamos por el presente, ¿no? Y por estar con quienes estamos, por estar viviendo las experiencias que estamos viviendo, porque tenemos lo básico para sobrevivir, para vivir, tal vez podamos viajar, hacer cosas. Entonces, es siempre bueno tocar base y dar gracias. Cuando haces esto, el universo te multiplica las bendiciones. Y he dado analogías en veces pasadas. Es como una invitación a una cena. Si te estás quejando constantemente en la cena de que, pues, esto no quedó sabroso, y llegó fulanita que me cae súper mal, y guácala fuchila esto y no sé qué, ¿no? Y nada más estás criticando negativamente. Aquí también quiero acentuar, porque mucha gente critica, criticar lo ve como algo negativo. Criticar es dar una opinión y puede ser positivo o negativo. Entonces, bueno, estás todo el tiempo con la negatividad, ¿no? Pues, eso se va a multiplicar, por un lado. Por el otro, el anfitrión, pues, se va a dar cuenta y se van a dar cuenta los demás de que no estás nada a gusto. Entonces, ahí, pues, lo más probable es que ya no te lleguen a invitar a la cena, para la próxima, ¿no? Pero si al contrario, te mantienes positiva y realmente das a entender, o positivo, que te gustó el evento, la cena, que te gustó parte de la cena, que te cayó bien, fulanita o fulanito, no todos te tienen que caer bien, pero participaste y, no sé, te reíste. Entonces, bueno, será un gusto para los demás decir, oye, pues, sí, mira qué padre, le gustó lo que le brindé y lo voy a volver a hacer. El universo funciona igual. Si estás con lo negativo todo el tiempo, pues, va a haber una respuesta negativa. Es como un eco, ¿no? Y eso es, a veces, lo difícil de reconocer, de que depende de nosotros qué es lo que estamos cosechando. Es nuestra propia energía que, pues, sacamos. Y lo que estamos haciendo ahorita en el presente se va a manifestar en el futuro. Y de ti depende, ¿no? Sí, tan sencillo. La vida en realidad es tan sencilla, pero a veces nos la complicamos. Bueno, yo creo que ya quedó claro. Te deseo una muy bella semana. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Le mando bendiciones a cada uno de ustedes. Los tengo en mi corazón. Y sé que también estoy en el corazón de algunos de ustedes. Y brillemos, hagamos de este mundo un mundo mejor. Yo creo que realmente el año 2020 va a ser un año más fácil, mundialmente visto y nacionalmente visto, localmente visto, donde te encuentres. Todavía no he hecho el oráculo anual. Lo voy a subir también, probablemente, por mediados, fines de diciembre. Entonces, pues, está atenta, atento al oráculo que hago todos los años. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con muchísimisimisimísimo amor. Y estoy como Walter Mercado, que ya trascendió. Con mucho amor. Namasté. 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 Gracias por ver el video.